En Estados Unidos sigue en marcha una gran operación de rescate después de que un puente en la ciudad de Baltimore se derrumbara tras el choque de un buque de carga contra uno de sus pilares. Varios vehículos se encontraban cruzando el puente en ese momento. Según los bomberos, dos personas han sido rescatadas, una de ellas en estado crítico y varias siguen desaparecidas. El gobernador del estado de Maryland confirmó que la tripulación del barco había avisado justo antes del accidente de un fallo de propulsión y que lanzó un llamado de auxilio, lo que permitió detener los autos que se dirigían al puente. Según dijo, la investigación preliminar apunta a un accidente y descarta que se trate de un atentado terrorista. El puente Francis Scott Key tenía algo más de dos kilómetros y medio de longitud y cuatro carriles. Más de 11 millones de vehículos lo cruzan cada año y forma parte de la red de carreteras de la costa este de los Estados Unidos. El puente Francis Scott Key tras la colisión de un carguero con bandera de Singapur contra uno de sus pilares. El derrumbe fue grabado en directo por una web. El portacontenedores chocó a la 1 y 30 de la madrugada y en pocos minutos se puso en marcha la operación rescate. La misión principal de la Guardia Costera es buscar y rescatar a sobrevivientes en el agua. Estamos buscando a todos los que podían estar sobre el puente. Como se puede imaginar, en plena noche se sabe qué tipo de tráfico y cuántos trabajadores había allí. Este video de una web de tráfico marítimo muestra cómo el buque se desvía de su trayectoria y choca contra el puente. El carguero emitió una llamada de auxilio minutos antes de la colisión. Las autoridades afirman que detuvieron inmediatamente el tránsito, salvando vidas. Los expertos dicen que el tamaño del barco superó la resistencia de la estructura. Cuando colisiona contra algo sólido, el impacto de un carguero como ese transporta varios miles de toneladas. Obviamente el barco chocó contra el pilar del puente. No sorprende que se derrumbara porque el pilar es un elemento bastante endeble. Mientras tanto, la población enfrenta las consecuencias. El puerto de Baltimore es clave para el transporte marítimo en la costa este de Estados Unidos y el colapso complicará el tránsito en los próximos meses e incluso años. Ampliamos informaciones sobre lo ocurrido en Baltimore con el periodista José Díaz Briseño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes para ti. Ya Joe Biden se ha pronunciado sobre el colapso de este puente. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos, José? Así es, el presidente Joe Biden, que enfrenta una reelección difícil este año, se dirigió a los estadounidenses asegurando que justamente lo que las primeras indicaciones que se tienen es que esto podría tratarse más bien de un accidente que de un acto intencional. Esto hablando del colapso de una sección del puente Scott Bridge en Baltimore, uno de los nodos de producción y sobre todo exportación e importación, particularmente de automóviles de Estados Unidos. Y es por eso que el presidente estadounidense aseguró también que propondrá que el costo total de la reconstrucción sería a cargo del gobierno federal. Esto si el Congreso de Estados Unidos lo autoriza. Y sin embargo, la presidencia estadounidense aseguró que la fase sigue siendo en estos momentos de salvamento de aquellas víctimas que pudieran estar afectadas justamente por el colapso. Hay que decir que las autoridades aseguraron que se pudo evitar una tragedia aún mayor dadas las señales de alarma que envió el propio barco y que alertaron a los rescatistas para detener cualquier ingreso de más vehículos al puente. José, Biden también habló de los desaparecidos. ¿Qué informaciones se tienen sobre estas personas que todavía no han sido halladas? No hay un número exacto sobre las personas desaparecidas, pero las autoridades han manejado un número de entre seis y ocho personas. Lo que se sabe por testimonios citados por medios locales en Baltimore es que al menos una cuadrilla de trabajadores de origen latinoamericano habría estado trabajando sobre baches en el pavimento del puente que conecta justamente al puerto de Baltimore. Se dice, de acuerdo con The Baltimore Banner, que al menos cuatro nacionalidades estarían representadas en esta cuadrilla de trabajadores, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Y esto no sería sorpresa, pues buena parte de las cuadrillas de trabajadores de la industria de construcción en esta área de Baltimore y Washington son de origen latinoamericano. Al menos una tercera parte de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son de origen hispano. Y es por eso que sus familiares están justamente cerca de la zona del desastre para saber si hay algún tipo de información de sus familiares. Seguiremos muy atentos a esas informaciones. José Díaz Briceño en Washington. Gracias.